Cuando una chica verdaderamente está enamorada, hace cosas realmente estúpidas, como los honestos. Torturamos a todas nuestras amigas con estas típicas preguntas. ¿Me está viendo? ¿Quién es esa tipa? ¿Qué hace? Todavía me quiere, ¿verdad? O sea, es como que con ninguna se la ha pasado también como conmigo. ¿Me extraña? Siempre que otra tipa le firma en su muro. Veamos quién le han comentado en su muro. ¿Qué? ¿Quién es ella? Es una puta. Y por lógica, entramos al perfil de la tipa, que pensamos que es una putada porque le dejó un comentario a sorrearla a ella. ¿Y si te habla por teléfono? ¡Mensaje! ¡Ay, me mandó un mensaje! ¡Ay, pero! No, no, no. Le responderé cortadamente. ¡Hola! Estamos hablando con él por teléfono. Morimos de celos y él nos dice. ¿Y cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo te fue el fin? Es que fíjate que salí con unas amigas. Acaba nuestra tumba. O también hacemos cosas como eliminar el contacto para no hablarle, pero después lo agregamos porque sabemos que a lo mejor él nos puede hablar. O si no, simplemente leemos y releemos historiales de él. O si no, somos las primeras en hablarles porque pensamos que a lo mejor él nos envió algo y no lo recibimos. Y aunque odiemos ir al cine, si es con él, es todo. Y más si es una película 3D. Le habla el domingo a mediodía y pasa esto. ¡Hey! ¡Hola! Oye, ¿quieres salir? No, fíjate que ya hice planes. Yo te loco anticipado, quiero decir que eres su plato de segunda mesa. Es que arde en tu casa comiendo palomitas a salir con él. O por ejemplo, ¿qué le hablas? Es que no puedo, tengo un plan con la familia. Si te dice eso, una de dos. O te está mintiendo o no quiere salir contigo. Por lógica, odiamos a sus amigas. Conscientemente le dedicamos sus niks. No sabemos nada de fútbol y odiamos el fútbol, pero solo por él nos gusta el fútbol. Y si él nos manda un beso o un corazón por el messenger, nos sentimos dichosos. Cuídate mucho, te quiero. Yo también. Si no, nosotras nunca le vamos a decir primero te quiero, porque él tiene que ser el que nos diga primero te quiero. Aquel famoso mensaje. Solo diga hola. Pero la realidad es que morimos por estar con él. ¡Ajú! 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 ¡Yapa! Ok, ya. Ya, Muxpania. Te quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!